Continuamos con Kingdom Hearts Chain of Memories y... Os parecerá increíble, pero miren todo lo que entrené Es que en serio Para las jodiendas que se nos vienen Os recomiendo entrenar, pero yo me pase creo Creo que me pase Como pueden ver, una vez pasan los 300 de vida Consiguen otra barra de... De coso, de vida Por cierto puse cartas nuevas, aunque no lo crean Acá pueden ver Piro++ Ahora vamos a hacer Hielo++ La puta madre Ahí está What? Eso no me lo esperaba Chavalines Vamos a subir esta Vamos a subir Fulgor inteligente Bueno, acá les voy a mostrar todas las técnicas que aprendí Y las que tengo para hacer también Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Mierda Por cierto Por cierto En este capítulo nos vamos a enfrentar a Garfio Al Capitán Garfio Al Capitán Garfio Porque estoy adelantando un poquito eh Por cierto Pues ya había tratado de grabar esto y no había podido Por eso me puse a entrenar Aunque creo que me pase Es que Es que quieren Que quieren Me aburran a Cuando estoy allá Estudiando Termino todo y bueno Hago algo Puta Pite la anguila Y vale Repite la anguila Repite la anguila Repite la anguila Repite la anguila En Kingdom Hearts Peer by Sleep Se puede visitar este mundo Porque En este juego En Kingdom Hearts 1 Y no se también Si en Kingdom Hearts 2 Solo visitamos el barco Pero en Kingdom Hearts We are turning Visite a la anguila De donde Pita la guía Eh, baile de pita la guía De pita la guía De pita la guía Pero si, traté de grabar esto Y no pude, así que Vaya mierda Ahí está No la caí Ahí está Shaq Sparrow No, no, tú no eres Shaq Sparrow Espera puto, déjanos explicar Ay, hijo de puta ¿Qué le has hecho a la puta? La batalla con este Con Garfew Es un poquito especial, eh Porque El barco se va a mover Y Este puto se va a ir de un lado para el otro Y muchos de nuestros ataques pueden fallar Por lo que no les recomiendo mucho Juntar tres cartas Así Hacer el combo ese Y si se preguntan Me puse un montonazo de cartas No No hay ni una que no sea menos de cuatro, eh Ya les aviso Hijo de Hijo de puta Siempre que queremos usar una La ven No Pero déjame cuidarme Me cago en la puta Vale, vale Joder Tuve que volver a hacer esta mierda Es que en serio no se vale Y cago en la concha del mono ¿Cómo puede ser tan hijo de puta este? Es que en serio Este es muy hijo de puta Al fin Es más hijo de puta que Maléfica Chip A Maléfica nos la enfrentamos ¿Vale집as? Creo 말이 9 1 4 3 2 Toca 4 6 2 2 2 2 1 Mira, a él le importa de mierda. Zora, él tiene razón, yo me olvido de todo. Es que no me acuerdo, mañana qué fecha es? Es 31 de mañana. No, 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 perdón, perdón. Eh, 19. Ahora me acordé. Bueno, ahí se la lleva a la mierda. Se va a follar y después se la lleva a la Andrés. Y así le dice a la madre, mamá estoy embarazada. Me embarazo, Link. Iban a cargar la carta de el hada puta. Toma ese puto. Un Mowry en toda la cara. Venga, salgamos de aquí. ¡Riku! Voy a cortar su pelea, eh. Es que estabas detrás de la puerta de la oscuridad, puto. Pensé que moriste. Me daré caca a lo que ella piense. Yo voy a ir igual. Pues soy el puto amo. Bueno, ahí, este es el traje negro de Riku. Bueno, negro. El traje de la oscuridad. Ah, vale, hago una pausa. No, muy bien. Este es bastante hijo de puta, ya les aviso, eh. Lo siento que tenga que cortar su pelea, pero... Quiero que quede todo en el mismo video. Y bueno, este Riku nos da la magia aéreo. ¡Has perdido, Riku! ¡Maricón! ¡Sí! ¡Amsen lo matamos! ¡Hijoputa! ¡Mato al rey! ¡Mato al rey!